hola a todos hoy en esta oportunidad estará rosita porque yo no voy a tener gusto de mirar rosita estará preparando como serviste una carne de requeja tiene por acá rosita carne de reja vamos a hacer un almuerzo vamos a hacer un almuerzo porque rebequita está cumpliendo años ahora dos añitos de tu hermanita te alegras bandero te alegras porque ella es la que va después de vos a la piñata de dulce antes son dos mayores 10 años de la niña está cumpliendo 22 mayor ocho años que ella está bien va a tener una hermanita va la única con la que desde su me imagino llegaron todos hasta jonathan todos llegaron a felicitarla a la niña todos felicitaron a la niña a la tienda de danis en la cera oscuro ahí adentro en la hamaca ya estuvo ahora vamos a los ingredientes rosita hay que mostrarlos y para que los suscriptores puedan tomates vamos a ver pero tendrán ya vamos a enfocar eso a veces que cosas de los clientes pimienta negra y eso es para un poquito nomás aquí trae le andasón a tu mamá la un poquito con bolsita de cambiando de 2.5 gramos finales tiene la vida 2.5 eso que como se llama eso rosita es la pimienta que dice que se llaman la pimienta negra y eso es para que vaya sazonando ahorita ahora vamos a preparar y le vamos a dar una 2 horas quizás una 2 horas ahorita es de mañana como el almuerzo va a ser más tarde lo va a dejar entonces usted que se quede como voy a picar estos ajos porque que son dientitos de ajo unos dientes de ajo eso se los va a echar ahí a la a la carne para sazonarla y la vamos a usar que se cose unas 2 horas y ahí la vamos a y eso es ajo y vamos a seguir con el procedimiento si ese es ajo si ese es de tu mamá que se llama esa es carne de arroz le llaman viste ese es el el ajo que huele que rico esa es de salsita perry de la salsita negrita que me gustan dejar otras alzaneras pero a mi me gusta echarle de eso salsita salsita perry un poquito de salda ahí los sazonadores donde están los sazonadores niños que fueron a traer rosita y jengibre no lleva esta carne no el pollo lleva jengibre vamos a hacer otra vez una una suscriptora una receta de pollo con jengibre lo vamos a estar haciendo después como se llama la suscriptora rosita se recuerda que para para menjibar para menjibar si ella se comunicó con nosotros por y le dio esa receta vea si bueno y usted ya hizo una vez parece eso quedó pero rico yo cuando vine a trabajar rosita ese día cuando vine a trabajar yo y me tenía ese pollo así con jengibre jaja rico yo creí que es que que lo había mandado a traer allá al restaurante al 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 si le gustó vea si me gustó estaba rico así es de que un agradecemos ahí rosita si le agradezco yo a ella porque me envió esa receta y si y y otras amigas más también se me han quedado de enviar este otras recetas más vea recetas también a través del whatsapp si este si hubo otra es cierto que le dijo que estuviera lista con con lapicero y ajá y el cuaderno y el cuaderno con papel y lápiz lo que estuviera lista así es de que ahí vamos a estar esperando eh para los suscriptores este que ven nuestros videos queremos decirles de que ya para finalizar nuestros videos ya aparecen unos números de whatsapp por si alguien quiere comunicarse con nosotros hacernos una pregunta saludarnos ahí estamos mi esposa y yo con gusto para atender ahí las llamadas ah hoy el lunes se comunicó otro también este ajá se estuvo comunicando conmigo este un jose monje monje don jose conocido más como alfredo alfredo dije que ajá estuvo hablando conmigo así es de que si este nosotros nos alegramos de que nos llamen nos saluden y nos sentimos bien porque eh hay comentarios rosita yo he visto unos comentarios ahí que a veces eh nos tratan mal nos tratan mal pero como nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo dice dios que cuando te hagan un mal nosotros tenemos que hacer un bien pero son ralitos si entonces la mayoría este los tratan bien si 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 pero lo que yo quiero decirles de que eh cuando a veces un suscriptor de los cinco mil que tenemos uno o dos suscriptores nos tratan mal aparecen unas llamadas ahí de personas que que nos animan nos animan y eso nos hace sentir bien a nosotros cuando estamos a veces desanimados ellos nos llaman también saludo también a Jovita Vargas una suscriptora que desde que empezamos ella siempre nos convence si Jovita Vargas si es cierto lo apreciamos a ella todos los suscriptores los apreciamos porque son como parte los comienes si ellos siempre están pendientes también a Sari Padilla también que se comunica así mandándome a veces detalles muy bonitos a través del whatsapp Sari Padilla ajá ah si ella nos ve en Texas parece si allí nos ve ella y ahí está ella en Texas es cierto si hay muchos suscriptores ni a Noemi M también si también este hay muchos hay muchos si este una muchacha de apellido Cabral que la vez pasada la saludó Anderson también este si nosotros nos sentimos contentos que sentimos el apoyo de de los suscriptores si ahí está así es de que ahí estamos ahí estamos siempre eh y pidiéndoles ahí Barrosita de favor que que nos ayuden a a a mirar un comercial de nuestros videos para con eso nos nos están colaborando para continuar nuestro proyecto por favor que miren un comercial para ayudar al canal de los otros verdad Anderson con uno que vean vean con uno que vean nos están ayudando a nuestro canal para que papi siga grabando si para este lo vamos a dejar así un poquito que se repose ahí vean para que eso se le va a le echamos chiles que rico huele cebolla 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 por estar hablando ahí no nos fijamos Rosita este que le echó no pero no le echó mostaza diga ahí los ingredientes que llevo para que los vayan le echó chile mire cebolla tomate mostaza de esta salsa sazón completo un poquito de sal domino ajo y de esta pimienta negra sal sal ajo y un sabrosador de carne va entonces y eso lo voy a dejar por cuánto tiempo Rosita dos horas para que se se haga bien unas dos horas vean ay también la cacerola ay la cacerola pero la cacerola es más tarde Anderón la cacerola entonces yo esta en gana de comer esa quedo miras grande eso se ve bien rica y olor que huele huele va ahí esta esta bien rica esa es carne de re a vos te gusta la carne de re si me gusta es bien rica bien así es de que entonces vamos a esperar Rosita dos horas dos cuánto tiempo dijo cuánto tiempo dijo unas dos horas o una hora ahí lo que ahí lo que uno quiera pero yo le voy a dar unas dos horas yo me imagino que entre más está así eso se le penetra más Rosita el sabor queda más rico bien entonces vamos a esperar ya para la hora del almuerzo para que estemos ya para la hora del almuerzo para que estemos entonces vamos a esperar que se le penetre bien ahí todos los ingredientes que se le echaron a esta carne quedamos pendiente ahí ya va a fritar la Rosita mamá a freírla ¿cuánto tiempo ha pasado ya? 3 horas o? 2 horas 2 horas le dio 2 horas yo 2 horas le di por eso me puse en buena mañana para que va entonces después de 2 horas ya a freírla y es la cajerola más grande que tiene y es la cajerola más grande que tiene se veían ricas de esa que esté volado carne de verde se le ha salido del hiroso ahí ¿vien? si este hay que conseguir otro ahí de esa yo voy a usar unos tomatillos de este picante el que le se llevará que le da bien poquito pero eso ya se lo voy a echar ahí ya ya se lo voy a echar cuando ya lo frita porque si me hubiera cabido todo aquí la hubiera echado de un solo pero como no es pequeño el recipiente si entonces va a tocar y en una olla rosita no se puede mira que hay otra ollita la voy a hacer donde tenía el arroz entonces hay que pasarla para ahí para que hagan no ya cuando lo frita la voy a freír primero ahí ah o sea que acá va freída con aceite ahí ajá pero poquito porque mira la carne despide ahí está despidiendo ella un poquitito un poquitito de ese novio ahí cuando no cuando no le se un poquito de aceite un poquito de aceite entonces después de esto Rosita la voy a preparar en le voy a echar el tomate ahí ahí mismo en el en el pero en la cajerola que no me cabe en esta también la va a preparar en esa otra ajá pero la voy a freír ahí primero ah bien vamos bien ya se ha terminado de de freír de freír ya veanlo voy a pasar aquí para hacerlo aquí porque este es más grande en un solo ahí le voy a echar más rocita ahí le voy a echar más cebolla para que quede bien bien encebolladito le echo otro poquito de cebolla y chile ya va a estar para y ahí le voy a echar algo más coger aquí queda más lleno si y eso le vamos a echar un abrojador de carne y agua o algo nada de eso un poquito de agua no más no le vamos a echar bastante porque como esta despide despide vean ya va a estar ni a Emilia ya está ya casi ya casi ya casi Anderson que rito mira mira bien encebolladita esta quedando la carne mira bien rica que guay ya el arroyo está ahí mira Anderson también ya está la panza si ya la tienes lista va a echar el agua ah va a echar el agua ahorita ese eso va a hacer que se haga el juguito ahí y bárbaro bien así es de que si ya va a estar ya está esa deliciosa carne y ese colorante que jachote un poquito le voy a echar un poquito le voy a echar solo para que haga el colorcito que se ha hecho tío ya porque el tomate le da también despide el jugo que bueno está quedando está quedando bien así este un ladito antes no te vayas a quemar ahí ya va a estar bien si me acuerdo si eso ya va a estar aquí tenemos el arroz también si ahí está el arroz mira le ayudaste a tu mamá tiene de los calores que suda del calor vamos a esperar de que empiece el vida entonces para empezar a servir los primeros platos ya estuvo ya barritas ya lo va a bajar si ya está ya el el bistec así es de que si si quedó pero rico bien así es de que vamos ya a empezar a a servir ya los primeros platos para disfrutar de ese delicioso bistec de re ya 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 Gracias.